¡Adiós! Si al despertar me perderé en el calor Y justo puede repartir mi amor Tu corazón se apagó Y me siento solo No sé seguir me quedando solo Todo perdí Si va a estar y jamás No sabré que es jamás Y me siento solo No voy a empezar Pero les tengo que una vez No es que reír Cuantos recuerdos quedan hoy De mi vida Y vivir sin ti Quiero no vivir Y me siento solo No sé seguir me quedando solo Todo perdí Si va a estar y jamás No sabré que es jamás Y me siento solo No sé seguir me quedando solo No sé seguir me quedando y me siento solo, no sé seguir, me quedaron solo, todo perdí. Si no estás, jamás no sabré que salvar, me siento solo, no sé seguir, me quedaron solo, todo perdí. Si no estás, jamás no sabré que salvar, me siento solo, ¿dónde estás?